Sí, bueno, cuando lo ves, cuando lo ves la primera vez, dices, coño, qué pequeño, ¿eh? Y es de verdad que ha sido tan bueno. Es verdad que lo viviste diferente, ¿no? Porque viviste a Maradona como jugador y a Messi te tocó sufrirlo y vivirlo del banquillo. Disfrutarlo y disfrutarlo. Disfrutarlo, disfrutarlo. ¿Cómo te sentís en ese momento que lo ves? Porque yo me imagino que estar a pie de campo tiene que ser increíble. Sí, bueno, cuando lo ves la primera vez, dices, coño, qué pequeño es. Y es de verdad que ha sido tan bueno. Pero luego cuando lo vemos verse y lo ves... Hemos tenido la gran fortuna, los que vivimos en esta época, de poder disfrutar de... Posiblemente, junto con Maradona y alguno más, no voy a entrar ahora en pelea ninguna, de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pero no solo pasada, sino yo creo que futuro van a tener que pasar muchos años para que podamos ver otro jugador del nivel de Messi. Y bueno, yo lo he podido disfrutar y sufrir las dos cosas a pie de campo, pero sobre todo disfrutarlo. Y como espectador, me encantaría que Messi se retirara a los 40 años y que estuviera siempre aquí, que tuviera un gran nivel. Porque creo que como espectador es un lujo poder disfrutar de un jugador como él. Complementado alrededor con todo lo que tiene, lo hace mucho mejor. Messi, en la entrevista que le hicieron esta, cuando él dijo que se quedaba, fue creo que lo más sincero que pudo. Aunque anunció que se quedaba a la fuerza. ¿Crees que igual tendría que haber aclarado eso antes? Para que no se genere tanto barulho ni tanto lío. Bueno, a ver, es una situación complicada, no ha sido difícil. Muchas veces dices, cuando no voy a hablar para no liarla más. Voy a esperar a ver qué pasa, a ver si sí, a ver si no. No es fácil. Yo había visto la entrevista y aunque me ha parecido muy sincera, también ha habido momentos en los que me ha dado la sensación de que Messi se ha mordido la lengua. Pero creo que no se la va a morder. Es decir, vamos a ver. Para mí es una gran noticia que Messi se quede en el fútbol de España. Por muchas razones. En el Barça seguramente estarán pensando lo mismo. Y esto es una opinión personal mía que doy. Yo no estaría tan contento. Porque Messi no se ha quedado a gusto. Messi se ha quedado porque le han obligado. Si es verdad lo que ha dicho en la entrevista, a Messi le han engañado. Lo han ninguneado. Eso no es buen asunto. Yo, fíjate lo que te digo, yo si fuese presidente del Barça, haría todo lo posible porque Messi se marcha. Porque es que si no, lo va a reventar. Pero ya se vio, ya se vio que ya está deseando. En cuanto le dijeron dos preguntas de qué tal el proyecto, qué había pasado estos años, ya empezó a endiñar para todos lados. Y eso va a ser una tónica. Porque es un jugador resentido, es un jugador que según su punto de vista, vuelvo a repetir, le han engañado. No le han hecho caso. Y es el mejor del mundo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que eso va a ser una Barça de aceite? Eso va a ser... Ateite y viviendo. Eso va a ser, vamos, eso va a ser... Los periodistas se van a poner la bota este año. Porque a la mínima va a haber tiros, va a haber fuego cruzado para todos lados. ¿Qué pasa? Que claro, dejar ir a Messi, es también muy difícil. Es también muy complicado. Yo lo entiendo también. Si yo fuese el presidente del Barça, estaría en una situación muy, muy difícil. Pero lo que yo sí tengo claro, por lo menos como entrenador, es que no me gustaría tener a Messi a de gusto. O sea, que realmente Koeman tiene una patata caliente ahora mismo, por así decirlo. Tiene un muerto importante, sí. Aparte, un muerto que él ni se ha comido, ni se ha bebió, ni... Es decir, se lo ha encontrado ahí ya... Que muchas veces nos pasa a los entrenadores, ¿no? Es decir, encontrarte con un problema, porque al final eso es un problema. Pero un problema que han generado otras personas. Y tú llegas allí y resulta que lo tienes que barajar, el que lo tienes que arreglar y el que lo tienes que asumir eres tú. Realmente, yo creo que coincidimos contigo en que Messi se mordió la lengua. Nosotros, bueno, yo por lo menos como amante del fútbol creo que se merecía otra cosa, otro trato por parte de la directiva. Además, cuando se venía anunciando ya desde hace un año que tenía carta libre para poderse cuando quisiera, ¿no? A ver, nosotros sabemos lo que sabemos, lo que nos han contado. A mí me gustaría saber todo, ¿no? He oído una parte, me falta oír a la otra. Unos dicen que no, que el contrato no se quede, el otro dicen que sí. ¿A quién crees? Es decir, aquí ahora ya de todas formas, nosotros no se trata de creer a uno o creer a otro. Se trata de que hay un problema. Y ese problema no se va a resolver porque Messi se queda en el base. No, ese problema está ahí. Y los problemas cuando son personales, y te lo digo por propia experiencia, por lo que yo he vivido este año en el rayo también, y cuando se van acrecentando y se van engordando, al final revientan y al final explotan. ¿Se pueden arreglar? Bueno, sí. Si hay buena predisposición por las dos partes, bueno, pues se pueden sentar, hablar. Oye, mira, pues sí, pues me he equivocado en esto, vamos a intentar. Vale, sí, las cosas siempre se pueden arreglar. Pero llega un momento que cuando hay tanta animalversión, es prácticamente imposible reconducir las cosas. Y esto no viene ya de hace dos días, esto viene ya de atrás, de los ERTE, de toda la historia. Es decir, es que esto ya, como ha pasado en otros equipos, bueno, pues me imagino que había muchas cosas que han gustado a uno, que no han gustado a otro, y eso genera fricciones y genera polémica. Y entonces, bueno, pues te tienes que poner de una parte y defender a quién crees que tienes que defender y luego asumir las consecuencias. Entonces, a mí en este caso, porque creo que yo también lo he vivido un poco en mis carnes, no desde el mismo plano que estamos hablando, pero sí un poco esa situación. Hay problemas que se enquistan y la mejor solución es tirar cada uno por su lado. Porque seguir juntos, si no arreglas el problema, al final es un Cristo para todo el mundo que vive alrededor. Hablábamos antes de lo que es defender a estrellas, de Messi, de Maradona, bueno, y de otros tantos. Y muchos de nuestros seguidores ponen a Mágico González, que creo que no has coincidido con él en un campo de fútbol, a su mismo nivel. Pues sí, me he coincidido. Sí, me he coincidido con él en el campo. Sí, sí. Jugamos un partido amistoso en Córdoba, en un homenaje a un gran amigo mío, un gran jugador que estuvo veintitantos años en Córdoba, Pedro Campos, que luego ha estado trabajando también en el mundo del fútbol. Y en ese partido se invitó a Mágico González, que vino con Juan José. ¿Te acuerdas de Juan José del Barba, Sergio, que jugó en el Madrid? El lateral. A mí me pillas, ¿eh? Bueno, Juan José, un lateral que había, con una barba medio rubito, así jugó en el Madrid. Y luego volvió a Rebeacar y bueno, pues vinieron los dos. Así que sí que he jugado contra... Aunque fue un partido de homenaje, pero sí que he jugado contra Mágico, sí. Y cómo era Mágico un poco en las distancias cortas, aunque no sé si te dio tiempo a mucho. Sí, sí, sí. Luego fuimos, pues luego vino a cena y bueno, y fuimos y estuvimos charlando con él. No, es un tío simpaticísimo, un tío de estos que sin conocerlo prácticamente de nada, te llena, te entra por los ojos, un tío saladísimo, era una muy buena persona. Toda la gente lo quería arrabiar. Y cuando todo el mundo quiere a alguien, que en esta vida es muy difícil caerle bien a todo el mundo. No es necesario tampoco. Es decir, la gente, yo creo que pierde la energía y el tiempo en querer caerle bien a todo el mundo. Yo no creo que sea ni bueno ni necesario. Es decir, le tienes que caer bien aquí, le tienes que caer bien y caerle mal aquí, le tienes que caer mal. Con una cosa muy peculiar y es que por las mismas razones le vas a caer bien a unas personas y mal a otras. Es decir, por las mismas razones. Es una cuestión de perspectiva, ¿no? De lo que la gente le transmite. A alguna gente le vas a transmitir que eres buena persona y por la misma razón a otro le vas a transmitir lo mejor que eres un prepotente. Bueno, no puedes hacer nada al respecto. Lo único que puedes hacer es ser tú mismo, ser original, ser genuino, hacer las cosas bien y no preocuparte de lo que la gente opina. Bueno, pues de mágico yo no he oído a nadie hablar mal. A nadie. Es decir, mira que muchas veces es recurrente. Oye, ¿qué tal? Oye, mágico. Oye, pues mira, se fue a no sé dónde y tal. Sí. Nadie te habla mal de mágico. Nadie oyes hablar. Joder, pues a mí me hizo. O sea, es un tipo de esos que aparece también uno cada muchísimos años. De los cuales, es que no oyes a nadie decir absolutamente nada malo de él. Son todas cosas buenas, todas cosas positivas. Todo el mundo lo quería. Bueno, si vas por Cádiz y hablas de mágico González, vamos. Eso ya es la cabose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!